cordial saludo apreciados estudiantes del curso de gestión de la calidad este video tutorial se ha creado para explicarles la tarea de reconocimiento del curso de gestión de calidad para el semestre 2016 entonces vamos a buscar la guía integrada del curso que sería esta que está acá en el entorno de conocimiento la abrimos y esperamos a que cargue entonces tenemos esta primera tarea de reconocimiento que iría del 8 de febrero al 21 de febrero recordar que di tiempo hasta el 28 de febrero para presentar esta actividad entonces vamos a leer punto por punto que es lo que están pidiendo actualización de la información personal en el link de participantes es decir actualizar el perfil del curso a veces para la actualización del perfil molesta entonces lo que siempre he recomendado es actualizar el perfil desde cada curso y también desde la página inicial del campus es decir desde esta página están acá la página principal del campus que sería esta van a su perfil que pueden acceder acá en la parte superior derecha en su respectivo nombre y pues acá en donde dice editar el perfil podrían editarlo esto sería una manera de hacerlo y no está de más que también lo hagan desde cada campo desde cada curso entonces para hacerlo lo mismo buscan su nombre dentro del curso en la parte superior derecha entra y acá en donde dice editar perfil pues editan su respectivo perfil y suben su foto acá donde dice imagen del usuario y le dan guarda actualizar información personal tengan en cuenta que a veces a veces esto no es inmediato los cambios en el perfil puede ser que ustedes los vean uno o dos días después por una cuestión en actualización de repositorios entonces si no ven los cambios inmediatos no se asusten pero entonces la ruta sería esa vamos a volver al curso de gestión de calidad y vamos a seguir leyendo la guía leer los acuerdos del curso y aceptarlos para dar inicio al desarrollo de las actividades entonces para los acuerdos del curso van a la parte de información inicial y acá donde dice acuerdo del curso entra leen los acuerdos y pues si están de acuerdo con todo le dan acepto a los acuerdos guardar mi elección y ya acá les aparece su elección acepto a los acuerdos continuemos presentación individual en el foro general y foro colaborativo al momento uno bueno entonces el foro general el foro general es este que aparece acá recordar que hay tres tipos de foros que se manejan en la UNAT uno es el foro general de soporte técnico otro es el foro de inquietudes y otro sería el foro de presentación por estándar cada tutor siempre abre estos tres tipos de foros en los cursos entonces si ustedes son estudiantes del tutor Germán pues se presentarán acá en el foro del que dice presentación grupos del 12, 15, 21 y 32 que es del ingeniero Germán o si son estudiantes míos pues se presentan en el de salud y presentación para saber que tutor es el el de cada uno de ustedes pues ustedes acá en el panel izquierdo van a encontrar un enlace que es participantes y acá donde dice todos los participantes van a buscar su respectivo grupo por ejemplo si yo quiero ver aunque usted a mi me aparece si por lo que soy la directora del curso pero a ustedes les debería aparecer solamente su grupo entonces por decir algo son del 20 entonces en el 20 ustedes pueden ver quienes son las personas que conforman el grupo es decir sus otros cuatro compañeros y pues la persona que será su tutor en este caso en este grupo soy yo la tutora y al mismo tiempo yo soy la directora del curso yo sé que en muchos de los documentos del curso aparece la ingeniera Diana Díaz como la directora y pues ella fue la creadora del curso y la directora hasta el semestre pasado y quien pues dejó el curso alistado para este semestre pero entonces para este nuevo semestre me dieron este curso a mí y pues ya la ingeniera Diana no está sino que estoy yo Natalia Molina continuemos para la identificación bueno identificar los integrantes y compañeros del grupo de trabajo eso lo hacen como como lo acabo de explicar en el enlace de participantes del curso se me pasó este punto que dice revisión de presentación del curso y la agenda del curso esto también es muy sencillo se van acá al al foro general al foro de información inicial que se llama que pena y entonces la presentación del curso la encuentran en este caso en PDF entonces lo abren yo pues siempre con el botón secundario lo abro en una pestaña nueva para no cerrar esta y bueno acá está la presentación en PDF del curso esperamos un momento a que cargue y pues ahí aparece en la presentación del curso la ingeniera Diana muy posiblemente yo pues esté cambiando algunas cosas del curso en estos días la verdad no me gusta hacer cambios en un curso que ya fue pues creado por otra persona y acreditado pero creo que en este caso lo voy a hacer para evitar confusiones en este momento aparece la ingeniera Diana pero la actual directora soy yo Natalia Molina cierro acá y lo otro que me decía era que miráramos la agenda del curso entonces vuelvo acá al curso de gestión de calidad volví por el enlace así que está acá arriba información inicial la agenda del curso lo abro y pues acá nos aparece la agenda del curso yo sí les quiero hacer la siguiente aclaración aunque aquí en la agenda parece que la actividad de reconocimiento y la entrega número 1 el componente práctico cierran el 21 de febrero yo di tiempo hasta el 28 de febrero lo que pasa es que yo no puedo cambiar la agenda pues porque el curso ya fue acreditado y fue subido así pero entonces hacer caso omiso de esta información que aparece acá y pues tener claro que el foro el foro se cierra el 28 de el 28 de febrero bueno continuamos acá tenemos después de que nos dice que revisemos la agenda y el grupo colaborativo entonces nos dice que para la identificación de cada uno de los integrantes del grupo tutor y director el grupo colaborativo el estudiante diligenciar las tablas de información del estudiante tutor y director que se encuentran en el aneso 1 el cual debe dejar publicado en el foro de trabajo del momento 1 en el tema llamado trabajo de reconocimiento individual muchas personas me han preguntado que donde encuentran el aneso si entonces pues acá directamente no lo dice pero entonces de una vez les aclaro que cualquier aneso que pidan en este curso siempre va a estar al final de esta misma guía entonces lo único que tienen que hacer es ir hasta la página 9 de la misma guía integrada y acá aparece el aneso número 1 entonces dice tabla de información del estudiante entonces acá está tabla de información del director y tabla de información del doctor esta tabla número 4 pues sería la 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 de sus compañeros pues una como una tabla para llenar los datos con sus compañeros de grupo recordar que este trabajo de reconocimiento es individual entonces usted lo que van a hacer acá después llena esta tabla con los datos de sus compañeros y acá nombre de empresa seleccionada como este trabajo es individual ustedes a la par están haciendo el trabajo de componente práctico número 1 que es este de acá que está en el entorno de aprendizaje práctico es esta actividad componente práctico número 1 ustedes en el componente pues van a trabajar de manera individual con una empresa la empresa puede ser manufacturera de servicios puede ser pequeña grande o mediana o puede estar ya certificado o no no voy a explicar en este tutorial que es lo que toca hacer con el componente práctico 1 porque voy a hacerlo en un tutorial aparte para que no me quede este tan largo pero entonces la empresa con la que trabajen acá en el entorno práctico es la que van a colocar acá en este campo nombre de empresa seleccionada y pues los los nombres de sus compañeros listo entonces este es el anexo número 1 que encuentran en la página número 9 de la misma guía integrada continuamos pues vuelvo acá a la segunda página bueno estudiar y leer la temática y bibliografía de la unidad 1 el capítulo 2 modelos integrales de la gestión de la calidad total donde deben elaborar el mapa conceptual en Santay bueno primera cosa que les voy a recomendar es que acá dice que con herramientas Santay pero pues si ustedes lo quieren hacer con cualquier otra herramienta yo no les voy a poner problema lo pueden hacer los autorizo para eso pero entonces el mapa conceptual que si sea muy claro y basado en esta bibliografía entonces en el curso pues la bibliografía donde la encuentran como el curso está en modelo AVA que es este de los cuadritos entonces tiene un sílabus que es este que pueden descargar acá en PDF o en Word yo lo voy a descargar en PDF entonces acá en la página 4 es donde empieza lo que realmente nos interesa sobre la bibliografía bueno pasa que muchos estudiantes han tenido problemas para acceder a la bibliografía del curso pero yo les quiero aclarar que aunque estos enlaces no son o sea son funcionales pero toca saberlos abrir ustedes tienen garantizado el acceso al material del curso en otro video tutorial que yo les dejé montado en el foro de noticias les dejé este tutorial que se llama tutorial material bibliográfico de gestión de calidad si ustedes acá pueden mirar y acá es donde yo explico cómo encontrar toda la bibliografía del curso pero entonces parece que algunas personas no lo han visto no han podido hacer encontrar esa bibliografía yo sí les recomiendo que se vea en el video tutorial eso es una evidencia de que sí se puede acceder las personas que definitivamente no son capaces por conectividad o porque no entienden el tutorial pues por favor agregarme al sky natalia.molina.arevalo arevalo con b pequeña para para ver si por ahí hacemos una videoconferencia yo pues miro que es lo que están haciendo para para encontrar el material bibliográfico entonces retomándolo de la guía pues dice que necesitamos leer la temática bibliografía la unidad 1 el capítulo 2 modelos integrales de la gestión de la calidad total entonces bueno para acceder a esa bibliografía pues recuerden mirarse el video tutorial pero de todas maneras acá lo voy a explicar rápidamente vamos al entorno de conocimiento y entonces hay dos maneras de entrar haciéndolo por el sílabos o haciéndolo a capa directamente por el entorno de conocimiento voy a hacerlo primero por el entorno de conocimiento entonces me dicen que el material que necesito está en la unidad 1 y es el capítulo número 2 entonces entre entre el nombre de esto modelos integrales de la gestión de la calidad total y acá modelos integrales de la gestión de la calidad de normalización hay una incoherencia en el nombre pero el documento que ustedes necesitan es este modelos integrales de la gestión de calidad de normalización en base a eso es que van a hacer el mapa conceptual acá lo estoy cargando entonces el material las carga así como tal este material es un video lo sé porque acá dice modelos integrales normalización punto mp4 si entonces al tener esta extensión punto mp4 pues eso me indica que es un video entonces para bajarlo para poder ver el video ustedes lo que van a hacer es darle mover hacia la parte derecha de este cuadro que nos abre acá y darle clic en donde dice visualizar y abrir entonces lo vais visualizar y abrir espero un momento a que me abra un cuadro de diálogo entonces se me abre este cuadro de diálogo y me pregunta que si lo quiero abrir lo quiero guardar le voy a decir que guardar y le doy a aceptar yo en este momento no voy a descargarlo pues porque el video es algo pesadito de bajar entonces por favor déjenlo descargar denle su tiempo que él descarga no creo que dure más de 10-15 minutos bajando entonces tener paciencia para descargarlo y pues cuando ya lo tengan lo abren lo revisan y en base a este video pues es que hacen el mapa conceptual ¿listo? yo en el video tutorial que les dejé en el foro de noticias en caso de que esto no les esté cargando bien hay otra manera de entrar por medio de la biblioteca de la UNAD que es este enlace que tenemos acá entonces recuerden si por alguna razón acá hay un problema recuerden que hay un video tutorial en el foro de noticias donde se explica cómo acceder a toda la a toda aparte aparte no está toda aparte de la bibliografía del curso por medio del enlace de biblioteca bueno voy a continuar estudio entonces acá viene con lo que mucha gente me está preguntando cómo se hace y en realidad esto es más sencillo de lo que se ve o sea se ve un poquito complicadito pero en realidad es muy sencillo acá lo que nos están pidiendo es revisar la norma ISO 9001-2015 y en un formato en un formato hacer como un análisis de cada requisito de la norma ¿listo? entonces vamos primero a explicar cómo acceder a la norma entonces minimizo esto y reitero acá en el tutorial a partir del minuto número 6 yo explico cómo hacerlo pero acá lo vuelvo a hacer para evidenciar que si se tiene acceso a las normas que ustedes no tienen necesidad por allá de ponerse a pagar 75 euros en una página española ni hacer ninguna cosa rara ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a la biblioteca que es el enlace que tengo acá pueden entrar desde acá o dentro del curso o pueden entrar desde acá desde la página principal de la UNAD por este enlace voy a intentar entrar desde la biblioteca que tenemos en el curso ahí le di clic esperar entrar vamos a entrar donde dice base de datos y la base de datos se llama iContect entonces vamos a darle clic donde dice i que es esta está de acá y acá me la presenta de una vez dice iContect entonces le vamos a dar clic a este símbolo entramos espero a que cargue y acá me acaba de cargar pues la base de datos iContect voy donde dice buscador y las normas cualquiera que sea se buscan por palabras palabras claves la norma iContect la voy a buscar por la parte 9001 ¿sí? y pues le doy buscar acá me carga entonces la busco entonces sería esta que dice NTC ISO 9001 2015 sistema de gestión de la calidad requisitos y le doy donde le dice leer ustedes tienen que tener en cuenta que este esta base de datos no permite desforgar ningún material ¿sí? ¿por qué? por una cuestión de propiedad intelectual derechos de autor entonces nosotros tenemos esas eso para mirar le vamos a dar un tiempo para que la norma cargue bueno después de algunos segundos pues la norma carga en caso de que no les cargue puede pasar dos cosas una o que ustedes tengan un problema de conexión o dos que haya algún problema temporal con la con la base de datos a veces pasa yo no les voy a decir que no pero pues la mayor parte del día la base de datos se encuentra bien sí pero puede ser que en algún momento falle y ustedes precisamente en el momento estén entrando entonces la norma ISO 9001 pues la que nos habla de los requisitos necesarios para certificar un sistema de gestión de calidad para el ejercicio que van a hacer ustedes se van a concentrar en los requisitos que van del capítulo número 4 contexto de la organización al capítulo número 10 que es el de mejora ¿listo? entonces vamos a ver el capítulo número 4 creo que de una manera más rápido de hacerlo me dice que el capítulo 4 inicia en el en la página ah va desde la página 2 entonces vamos a ver desde la página 2 esperamos lo que si tiene es que esto es que pues las hojitas se demoran unos segunditos en cargar mientras vamos bajando pero igual les va a cargar bueno entonces desde aquí empieza lo que es el capítulo 4 entonces tenemos que son los que son los requisitos orientados al contexto de la organización entonces tenemos un primer requisito que se llama 4.1 comprensión de la organización y de su contexto bueno para el ejercicio que ustedes van a hacer que es analizar la norma no necesitan ninguna empresa o sea al menos para lo que es la actividad de reconocimiento no necesitan ninguna empresa si la empresa la necesitan es para la actividad de componente práctico ustedes acá lo único que van a hacer es analizar directamente la norma como la van a analizar pues con un formato con un formato que encontramos en el curso de gestión de calidad en el entorno de aprendizaje colaborativo se encuentra la caja de herramientas damos click acá y nos abre la caja de herramientas entonces tenemos un primer archivo que se llama actividad reconocimiento general norma damos click a este archivo y este es el que vamos a usar para analizar la norma este archivo yo ya lo tengo abierto por acá es este entonces este archivo tiene una primera hoja esto fue diseñado por el ingeniero Germán Gómez Solarte que es el otro tutor que me acompaña en el curso y aquí hay una serie de pues de instrucciones de de cómo analizar el el requisito como tal entonces él puso acá de ejemplo el requisito 8.5 producción y provisión del servicio entonces acá tenemos uno primero que se llama 8.51 control de la producción y de la provisión de servicio entonces nos dice la organización debe implementar la producción y producción del servicio bajo condiciones controladas entonces ¿quién? pues sería la organización el debe pues es lo que la empresa está obligada a hacer si quiere ser certificada el verbo implementar es la acción que tiene que hacer la empresa la producción el que pues es la producción y la producción y provisión del servicio y el complemento sería condiciones controladas ¿listo? y pues este este requisito como tal a su vez tiene dos literales uno A y uno B entonces el literal bueno vamos a mirar el ejemplo que nos dejó él acá entonces acá lo tenemos capítulo 8.5 el título del requerimiento en sí o el capítulo en sí sería producción y provisión del servicio y tenemos el primer requerimiento que es el 8.5.1 que se llama control de la producción y de la provisión del servicio si ese sería el título del requerimiento como tal vamos a mirarlo acá desde la norma para que sea más claro vamos a buscar el requisito 8.5.1 estaría en la página 17 entonces nos vamos a la página 17 14, 15 la página 17 sería esta entonces es este mismo requisito el que estamos evaluando acá en este ejemplo tal cual entonces esto tiene va del literal al literal H entonces acá lo tenemos entonces es este entonces ¿quién? en este en este o sea control de la producción entonces esta partecita es la que se presenta antes de empezar a listar cada literal entonces nos dicen la organización pues que sería el quién el debe es lo que está obligada a hacer la empresa y el implementar es la acción que debe hacer que en este caso pues es implementar la producción y producción del servicio bajo condiciones controladas entonces vamos a mirar cómo lo estructuraron acá la organización debe o el verbo implementar que debe implementar pues la producción y provisión del servicio y el complemento bajo condiciones controladas que lo incluye y entonces acá nos dicen que ese requisito pues no o sea como tal no están ahí especificando que pidan algún documento registro pero entonces bueno vamos a analizar el literal el literal A de ese requisito 8.51 vamos a mirar que dice la disponibilidad de información documentada que defina dos puntos entonces vamos a mirar cómo lo arreglaron acá la organización el verbo incluir las condiciones controladas de operación que incluyen la disponibilidad de información documentada 1. Las características del producto o servicio de desempeñar y los resultados a alcanzar entonces vamos a mirar la disponibilidad de información de documentos entonces acá están los dos puntos pues esta parte como tal sería el del complemento ¿sí? y acá nos dicen que si requiere una documentación que cómo se evidenciaría el cumplimiento de ese requisito entonces acá el lo que se pone ejemplo sería requisitos del cliente o sea me imagino que una documentación donde se especifique cuáles son los requerimientos del cliente con respecto a ese producto también puede ser contratos con el cliente una ficha técnica del producto que escriba el producto en sí planos o especificaciones del servicio esa sería la documentación requerida para ese ese requisito puntualmente el literal A del requerimiento 8.51 que pertenece al capítulo 8.5 y pues así mismo harían con cada uno de los literales como ven pues viene hasta el H y pues ahí está el ejemplo la idea es que ustedes hagan este mismo ejercicio con los otros requerimientos de la guía recordar que los requerimientos van del capítulo 4 al capítulo 10 ¿listo? y entonces en esta página actividad pues es donde ustedes van a desarrollar lo que acabo de decir porque esto de acá es solo un ejemplo ustedes lo harían acá entonces vamos a volver a la guía ya lo que tiene ya acá a partir de este punto pues empieza a explicarse lo que es el componente práctico unidad número 1 eso no lo voy a explicar en este tutorial sino en el otro que voy a hacer y pues entonces acá si nos empiezan acá lo que están pidiendo es cómo van a entregar ustedes este producto entonces acá les están pidiendo un documento que tiene que tener portada tiene que tener la tabla la tabla de reconocimiento que pues es eso del anexo número 1 que está al final de la guía una introducción o los objetivos generales ah perdón el cuadro ese con la información de los estudiantes realmente va acá estos son los requerimientos pero en la portada quinto diligenciamiento del cuadro información otro cuadro con información pero ya está del director y tutor y del grupo colaborativo van a pegar una imagen del mapa que ustedes van a crear no necesariamente lo van a hacer en esa time y esto describe de manera completa los requisitos indicados bueno todos ustedes tendrían dos formas de hacerlo tendrían dos formas de hacerlo podrían tratar de pegar esta tabla en el documento Word pues para luego pasarlo al documento PDF pero la verdad esto está como muy grande entonces yo creería que lo más apropiado sería crear el documento en PDF con los requerimientos que les están pidiendo en esta columna y lo compilan en en un punto RAR con este con el archivo en Excel que les están pidiendo para esta actividad eso pues pienso yo que sería lo correcto entonces sería que de pronto agregaran una hoja que se llame acá portada donde pues pondrían sus sus datos y sus nombres pues especificando que fueron ustedes los que hicieron ese este ese archivo en particular listo entonces compilan todo en un punto RAR y recuerden que como el curso está en AVA y no en Standard Core ustedes tienen que entregar o sea son dos trabajos que se hacen uno acá en el aprendizaje colaborativo que es donde ustedes van dejando como evidencias de lo que están haciendo de ese foro de reconocimiento ¿si? o sea son como evidencias que ustedes dejan en el tiempo pero en realidad el trabajo se entrega es acá en este que se llama entorno de evaluación y seguimiento entonces acá donde dice producto o trabajo individual uno momento uno ahí es donde ustedes van a entregar la actividad de reconocimiento acá donde dicen agregar entrega por ahí suben el punto RAR en el que está compilado el trabajo en PDF y el Excel donde ustedes analizan la norma espero que este video tutorial les sea de utilidad para que se salgan de muchas dudas sobre este trabajo recuerden que la fecha límite es el domingo 28 de febrero de la actividad y la actividad de la actividad